La historia de vida de Victoria Adana, descendiente de Sirius, fue su inspiración para la novela Donde tú vayas iré, situada en su tierra madre a principios del siglo XX. Era muy importante ser capaz de crear todo un universo, entonces de hacer un pueblo, la gente, que tuviera vida, que se viera que está, y pues lo que me lleva es la historia, la historia es la que me va llevando hacia todas las circunstancias con las que ellos se van enfrentando, que son muy terribles, francamente. Donde tú vayas iré, es también una llamada de atención a la situación actual en el mundo árabe. Bueno, estamos viviendo de nuevo una situación similar, Damasco está en un momento terrible de destrucción, y creo que era muy importante dar ese salto atrás, pero para entender lo que está pasando ahora. Creo que para mí era muy importante entender cuál era la posición del mundo otomano, del mundo francés, del mundo inglés, de cada uno de los grupos que se desarrolla ahí, y cómo a partir de esa época se va generando toda una problemática que hasta ahora la estamos viendo. Yo creo que a medida en que empiezas a generalizar a un grupo, lo estigmatizas y lo marcas. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos somos rateros, no todos los colombianos son traficantes de droga, es más, de hecho, no todos los americanos son racistas. Noticias 22, Irma Galle.